Hola, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener No sé, si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé que ayer, tú Lejaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón No sé lo que tiene esta hora, la shorty, modela en su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, que rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, que rico lo hacía, bebé Nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante, pedo al volante Besándome en el cuello me dice que quiere que le ponga reggaetón de A.T. Triple X, cuando arriba la bebé, te tiene pensando cómo te acepté, tú me llamas y le llego a tu casa, bebé Yo tengo una gata que me gusta, media masoquista y le gusta por letra Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto, se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo, no necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, que rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y ni me conocía, que rico lo hacía, bebé Vieron las doce y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces Soy tu esclavo, dime qué hago, pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico, comer tu cuerpo exótico, yo estaba enfermo de amor y tú fuiste mi antibiótico Te mordí a los labios, tú decías dame, que te llevará al cielo y que el momento no acabe Chora y cómo te va, el perfume de tu cuerpo no se me va, lo cristal es empañado por la humedad Y los pulones de la gaveta por si se da, si se da hasta ver el adicto del perreo Pero más abella que yo, 69 posiciones y nos vamos, tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra, llevo barretica pa' prenderme a otra, otra noche, otra Con ese culito mejor que ella, par, sé que no hay que moverse Puse aquí a pasear la jefa ni la merced, ve que más fue, es que pasé esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocías, qué rico lo hacías, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú te prendías Ayer empezamos en el carro y ni me conocías, qué rico lo hacías Ok, conocidos mundialmente como los Vengadores The Avengers